5. Penélope Heilman nunca olvidará el año 2008. Por aquel entonces, cuando solo tenía 20 años, denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual en Ibiza por parte del jeque Al Gualed Bintalal, íntimo amigo del rey emérito, Juan Carlos I. En una entrevista, la modelo se ha abierto en canal sobre la pesadilla que denunció y que, finalmente, fue archivada cuatro años después. Incluso, según ella, casi dos décadas después, Heilman ha recordado cómo sucedió la presunta violación. Lo ha hecho en el cierre digital, donde ha mostrado su indignación sobre cómo se dieron los hechos en los tribunales. El caso se cerró, volvió a abrirse, y finalmente el tribunal de Palma de Mallorca lo clauduró definitivamente en marzo de 2012, después de cuatro años. La parte demandante, según el juez español, no presentó pruebas concluyentes de que el jeque árabe que abusó de ella fuese efectivamente Al Gualed Bintalal, que afirmaba por su parte estar el día de autos en París. Sin embargo, la mujer cuenta que el jeque sí estaba en la isla Balear, y que allí, tras fijarse en ella, la invitó a su yate. Yo no quería subir sola. Prefería que el chofer subiera conmigo. Finalmente subí, me presenté y me quité las sandalias que llevaba. Estaban las chicas que supuestamente eran princesas. Intercambié los teléfonos con ellas y ya está. Según Heilman, recuerdo que subimos a la parte de arriba del yate, donde había un mini jacuzzi. Me invitó a champán y me dijo que podía darme todo lo que quisiera. Se puso violento porque quería enseñarme las estrellas y yo no quería. Así que acabé tirándole al jacuzzi con todas sus cosas. Comenzó a hablar árabe y por como sonaba, era de todo menos bonito. Yo me quería ir de allí y el chico que supuestamente era chofer me dijo, ¿Tú sabes lo que acabes de hacer? A mí me daba igual. Yo no quería ver la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!